¿Qué onda raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Fat Hunters. Señores, hoy les traemos un videazo que nos compartió nuestro camarada Leo del estado de Jalisco. Es un señor, señor videazo, señores, señor videazo. Chéquenlo ustedes aquí, aquí mismo se los dejo. Chéquenlo ustedes aquí. Chéquenlo ustedes aquí. Chéquenlo ustedes aquí. ¿Y cómo lo vieron? La verdad es que a mí me dejó sin palabras. Es una chulada de animal y esto simplemente demuestra que los cazadores, los verdaderos cazadores, somos conservacionistas, señores. No somos asesinos, no salimos a matar por matar, ni mucho menos. Este espécimen de hembra de gato montés en el estado de Jalisco es una chulada y nuestro compa Leo es el verdadero ejemplo de un buen cazador. ¡Saludos, raza! ¡Saludos, raza!